fin de semana. Quiero darle las gracias a todos los que vieron los videos que puse el fin de semana, de Cuba Nostalgia, del arroz que les hice ayer, que quedó riquísimo. A todos ustedes les gustó, así que les doy las gracias por tan lindos comentarios que me hicieron. Y bueno, pues estamos aquí hoy para hacer una receta muy sabrosa, con un pescadito, con unas melusas. Vamos a hacer unas melusas en salsa, cosa que a mí me encanta, porque a mí la verdad que la langosta me priva y el salmón, pero después de esos dos me gusta más la melusa, porque hay muchos tipos de pescado que la verdad que no son de mi agrado, pero el bacalao también me gusta un poquito, pero la melusa me encanta. Lo que es frita y en salsa, como la voy a hacer hoy, me fascina. Así que ustedes verán qué cosa más sabrosa vamos a hacer. Quiero decirles que la pasamos muy bien allá en Cuba Nostalgia. Ustedes vieron el video. La verdad que la pasamos de maravilla. Tuvimos un domingo divino. Muchos me preguntaron que por qué no llevé a la niña, pero el problema es que a la niña se habían ido todos para la playa. Y precisamente por eso nos fuimos Ejevito y yo para allá, porque conmigo va a estar Emi. Allá con su tienda, pues le dije, bueno, pues nos vamos para allá, que allá va a estar Emi. Y pues nos sentamos allá con ella y caminamos y disfrutamos un poco y caminamos por allá. Me encontré con muchas seguidoras mías, muchos seguidores, que la verdad que conversamos, me dio mucho gusto. Le doy las gracias a todos los que me vieron allá en Cuba Nostalgia y fueron y me saludaron. La verdad que eso me da tremenda alegría porque, bueno, seña de que las poquitas cosas que uno puede hacer, que siempre hay a quien le guste. Así que le doy las gracias. Quiero decirle a Lili Correa, si me está mirando, que yo estaba muy preocupada por ella, pero pensé de que su mamá, su vértica estuviera enferma, pero bueno, le he llamado varias veces, Lili, si me estás mirando ahora, te he llamado varias veces y te he mandado mensajes, incluso cuando estaba en Guyana, estaba muy preocupada por ti. No sé qué malentendido habrá habido, que bueno, no me coges el teléfono. Quiero decirte aquí en público que me alegra mucho que el día de la fiesta de aquí de Univista, que cumplía Univista a los tres años, una fiesta divina que hicieron, muy buena. Ustedes saben que yo vine y participé. No les grabé porque, de hecho, todos estaban grabando, el programa estaba saliendo en vivo, entonces no tenía sentido de que grabara. Pero bueno, me dio mucho gusto ver a Lili Correa en el chat y saber que no le pasaba nada. Así que me alegro de haber sabido de ti, me alegro de que todo esté bien. Erna, te mando un besote, te doy las gracias porque fuiste la primera que le dijiste de que yo estaba preocupada, pero bueno, aquí cada cual sabe sus cosas y Dios las de todo el mundo. Así que tal vez hubo algún malentendido de tuyo, Lili, que la verdad que lo siento mucho y quiero decírtelo aquí porque aunque no me escriba, sé que me están mirando. Así que bueno, mi gente, nada, vamos a pasar a la receta que voy a hacer. Como les dije, voy a hacer unas meluzas en salsa que quedan muy ricas, para comer con un arrocito blanco, con un puré de papa, con lo que se lo quieran comer, queda divino. Para eso, miren, yo tengo aquí las meluzas, como saben, las compré, como van a ver, las compré en los mercados presidentes porque allí compro todos los mandados. Compré las meluzas, tengo ají pimiento rojo, igual pueden usarlo verde, pero bueno, yo lo voy a usar rojo. Cebolla, puré de tomate, mantequita de puerco, que la pueden encontrar, ustedes saben, allí también. Y muy sabrosa, se las recomiendo. Vino blanco, ajo, tengo unos mañecitos cachucha que traje de la casa, pimienta negra, sal, paprika. Por aquí tengo una cucharada de sazón completo, con dos hojitas de laurel y un poquito de comino. Así que ya tenemos aquí todos los ingredientes, la calderita donde lo voy a hacer. Ustedes verán que es una cosa muy fácil, pero muy sabrosa. Así que entonces vamos a pasar, en lo que voy encendiendo el fogón y preparando aquí, buscando los utensilios que voy a utilizar, pues vamos a pasar al mercado de... Al mercado, al video de... bueno, sí, del mercado. Al video del mercado presidente para que vean allí donde compramos las cosas, para que vean los paquetes de meluzas muy interesantes, que quiero que los vean. Hola mi gente, aquí estamos, como les dije, que veníamos para el presidente, como todos los martes, como todos los jueves, que venimos a buscar todos los ingredientes de la receta que vamos a hacer, lo tenemos que venir a buscar aquí. Porque en la vida real es donde mejor podemos ahorrar, porque todos los mandados están carísimos, como les he dicho. Y bueno, pues aquí encuentras tus especiales, muy buenos, por cierto, así que tienen que venir toda la semana. Bueno, hoy vamos a hacer unas meluzas en salsa. Unas meluzas que no tienen ni que pasar trabajo limpiándolas. Miren, aquí compran el paquetico, que es tan divina. Ustedes verán qué rica me van a quedar, la más que picarlas un poquito, como ustedes han visto allí, y nada. Vamos a hacer unas meluzas en salsa que nos van a quedar espectaculares. Para eso vamos a utilizar vino blanco. Hoy sí me tengo que llevar de todos los sazones, porque ya no tengo. El sazón completo, la paprika, el perejil, que aunque lo voy a usar también en alguna receta, el perejil original, pero igual, para cuando no tengo, uso el seco. Comino, pimienta. Hoy sí me tengo que llevar de todos. Los paqueticos, los sobrecitos estos, que también ustedes saben que lo encuentran en pomo, que es para darle color. Y también le dan un poquito de sabor. Vamos a utilizar cebolla, pimiento rojo y pimiento verde. Ya. Aquí lo encuentras todo y esto es lo que vamos a hacer. Y no coman ansia, que ustedes verán qué rica nos van a quedar esas meluzas. Mercado Presidente, desde hace muchos años, es el mercado de todos. Donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Estoy echando aquí en el tomate los sobrecitos que uso para pintar. Que les mostré la cajita que lo compré ahí en Presidente. Aquí estoy echándolo en el... Igual si no tienen estos polvites, igual pueden utilizar el bijol. Pero bueno, a mí me gusta más el saborcito que le da esto, que viene con culantro y achiote. Y la verdad que aparte del color tan bonito que le da, también, pues, ¿cómo se llama? Le da su poquito de sabor. Entonces, aquí vamos a ir preparando el sofrito con nuestra mantequita. Porque tenemos que hacerle honor al colesterol porque hace rato que no cocinamos con manteca de puerco. Así que, obviamente, bueno, aquí. En mi casa de ayer ese arroz con marisco que le hice. ¿Ustedes vieron qué clase de caldera, qué grande? Voló. Voló. Allí no quedó ni por quién llorar. Déjame poner la manteca por aquí porque no va a ser que me vuelva a hacer falta. Bueno, pues, como les decía, la caldera de arroz esa voló. ¡Ay, Dios mío! Verdad que quedó rico. Y el jebo que se lo ha destapado un apetito. ¿Qué pa' qué? ¿Qué pa' qué? Vamos a poner esto para acá. Déjame bajar el fogón porque lo puse muy alto. Sin tener la... Me puse a preparar la salsa sin tener los sazones listos. Bueno, los que me estaban preguntando que cómo le iba a la niña en la escuela, la verdad es que con el favor de Dios le está yendo muy, muy, muy bien. Está muy contenta. Así que yo pienso que poquito a poco le quiero dar las gracias a Aqueline y a su hermana que me han ayudado mucho con lo de la niña y la escuela. A su mamá que también me sigue, pues también le doy las gracias. Siempre uno tiene algún arma que te apoya. Porque el que piensa que puede seguir a estar adelante solo, está perdido en un campo de lechuga. Siempre necesitamos de una mano amiga que nos ayude. Y la verdad que, bueno, pues la encontré ahí con ella, con el problema de la niña en la escuela y todo. Hoy, después de que ella salga de la escuela, va para allá, para la bluquería de Arleni. Muchos me decían que le dijera que no se va a aclarar el pelo y todas esas cosas, pero imagínense usted, eso es lo que quiere ella, aclararse el pelo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Tampoco la puedo presionar a que no se lo haga. Allá en Presidente, como les dije, me encontré... Bueno, creo que lo que le comenté fue allá de... de Cubanostaje. Allá en el Presidente siempre me encuentro con seguidoras que tengo varias que me han dicho que ellas no iban nunca a Presidente, pero bueno, desde que estaban viendo el programa de aquí de Univista, que se había suscrito también, después que se suscribió a mi programa, se había suscrito también al programa de Univista y bueno, pues había visto todos los especiales que habían siempre y todo eso. Y pues que se embulló y está yendo allí también cuando va a ser mercado. Vamos a ir sofriendo un poquito la cebolla y el ajito. La cebolla y el ajito, con esa mantequilla de puerco, da un olorcito espectacular. El otro día Carmencita me mandó una foto, les quería comentar que Carmencita me había mandado una foto del niño que estaba ella y Damián viendo el televisor. Casi todos ustedes los que me siguen saben de quién les estoy hablando. Y dice que tenían puesto el televisor y tenían puesto la directa que yo estaba haciendo. Y el chiquillo aquel buscando la voz mía por el televisor, que aquello no tenía desperdicio. Me dio una gracia verlo. Me decía ella, mira Kari, como busca tu voz. También quería mandarle un saludo a Eva, que me ve desde Cuba. Tengo varias seguidoras que me ven desde Cuba y quiero mandarle un saludo especial a todas ellas porque la verdad que siempre me están mirando y les agradezco mucho que gasten sus megas viendo el programa. Este programa de aquí lo ven por el paquete que yo se los he explicado a ustedes, que sale ahí en el paquete. Y bueno, pues también ella me sigue por Instagram y me sigue por mi canal de YouTube. A ti que me estás mirando y si no estás suscrito, te invito también a que te suscribas a mi canal. Igual que si me quieres seguir en la página de Instagram, en la página de TikTok. Y obvio, tienes que suscribirte también aquí al programa de Univista porque aquí están dando un programa ahora divino. Creo que el nombre es una comedia que creo que se llama La Habana en Jallalía, ¿no? ¿Es así como se llama la nueva comedia? La Habana en Jallalía. ¿Y qué día lo dan? Para poderle decir a mi gente, para el que no lo ha visto. ¿Todavía están en estreno? Ah, lo estrenaron el día de la fiesta, el día de los tres años. ¿Todavía no tienen decidido entonces el día que va a empezar? Ah, bueno. Todavía no tienen decidido el día, mi gente. Pero bueno, tienen que estar suscritos aquí al canal de Univista para que vayan teniendo, para que vayan sabiendo de todos los programas que están dando, que están dando muchos programas nuevos. El programa de Pateando la Lata también que ha tenido mucho éxito. Yo sé que les trae muchos recuerdos a toda la gente. No. No, ese no lo voy a anunciar porque no me gusta. Mentira, me están dando chucho porque ellos cuando me ven a mí calladita y tranquila, enseguida me empiezan a dar chucho. Enseguida me empiezan a dar chucho. Bueno, como ya tenemos sofrito el ajo, la cebolla y el ají, le vamos a agregar la cucharadita de comino, de paprika, el orden de los factores no altera el producto, mi gente. Le vamos a agregar la pimienta negra. Parece que estaba medio mojado donde le eché. Y aquí le vamos a agregar las dos hojitas de laurel y la cucharadita de comino, de sazón completo, perdón. Miren qué bonito está quedando todo este sofrito. La melusa es un pescado que no lo podemos estar revolviendo mucho después, yo creo que lo echemos porque se nos rompe y yo quiero que me quede enterita, obviamente. Ya me preguntaron que si traje algún acompañante para la... para comerse la... la melusa, pero yo creo que ya con que haya traído la melusa es más que suficiente. Aquí le voy a agregar los avicitos cachuchos. ustedes saben que yo se lo he hecho con semilla y todo porque la semilla es la que tiene el sabor en mendoza. Le voy a echar un poquito de puré de tomate aquí y el otro se lo voy a echar por encima cuando ponga la melusa. ustedes verán que rico quedan estas melusa y que lindas quedan. En mi casa les encanta también. Y esto es un solo sobrecito así que da para unas cuantas personas no es muy poquito. Yo no miré cuántas libras trae el nailito no miré y no está caro tampoco cuesta como como 6 dólares alrededor de 6 dólares así que yo por lo menos no lo hallo caro en mi casa yo cuando lo voy a hacer compro dos paquetitos porque ustedes saben que en mi casa gracias a Dios somos un batallón. Gracias a Dios porque tengo que decirlo así. Ahora le vamos a agregar la melusa solo lo único que tuve que hacer fue escamarla un poquito y apenas ni soltó nada pero bueno ustedes saben matraquilla de uno matraquilla de uno pero bueno se lo hice cuando la lavé pues le quité las escamas este fogón no se puede estar moviendo mucho pero cuando lo mueves mucho enseguida se apaga cuando mueves mucho los calderos enseguida parece como que se pone nervioso y se apaga ven ahora le vamos a agregar la sal porque si se dan cuenta no se la he echado todavía esto es una cosa muy sencilla si quieren también la pueden hacer ¿saben qué? en la olla de presión la pueden hacer también igual que la sardina la pones en la olla de presión y ni la mueves y queda divina vamos a agregarle un poquito de vino blanco ¿ven qué colorcito más bueno o más bonito le dan los sobrecitos eso le dan un colorcito bello ustedes verán qué rica queda le voy a agregar el vino que nos quedaba y ya solo resta esperar a que se cocine después cuando ya casi esté voy a coger otro pedazo de cebolla y le vamos a echar unas rueditas de cebolla por arriba y nada mi gente vamos a ir a un corte comercial en lo que ya venimos de regreso para dar unos saluditos para dar unos mensajitos que les quiero dar y toda esa serie de cosas Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos donde tu dinero rinde más y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos el precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente encuentra tu tienda en tu localidad Mercado Presidente no me canso de decirlo grande entre los grandes presidente ¿qué tal es esto? menos mal viraron rapidísimo casi que no me dio tiempo a nada bueno pues les decía que les quiero mandar unos saluditos déjame guardar la sal porque ya la sal no la voy a usar más en lo que esperamos ven miren que lindo está a ver si mi gente lo pueden ver ahí chicos el productor del techo a mí me parece que yo le mandé una foto ¿no se la mandé? a mí me parece que sí a mí me parece que sí pero bueno bueno pues mi gente les voy a mandar unos saluditos aquí ah quería decirles también los que me preguntaron el otro día de de la foto de la niña del niño que esa no era la graduación en sí que eso era ¿cómo se llama? era el prom y la graduación pues la tiene el día primero así que ya saben ya pronto Anthony estará estará graduado de 12 grados y bueno pues esperemos que que la niña también porque la niña que me estaban preguntando la niña empezó por la mañana pero es por trimestre no es en la escuela igual que Anthony que está aquí desde chiquitico la niña empezó con un programa que da al gobierno que hace que hacen el curso por trimestre así que aunque sea pienso que pueda estar en esa escuela hasta por lo menos hasta diciembre vamos a ver quiero mandarle un saludo a Emma a Isabel Negrón quiero mandarle un saludo también a Aurora Bosque a Mariel Espósito a Margarita Regueiro a Eva que me dijo por este gran cari tú nunca me saludo a Eva te mando un saludote bien grande ya te lo dije ahorita pero bueno te lo vuelvo a decir a Michelle me estabas preguntando de las las recetas que me habías mandado no las he podido hacer no he tenido tiempo porque para hacerla yo te expliqué que tengo que hacerla en mi casa porque aquí esas cosas complicadas no tengo tiempo ve entonces tengo que hacerla en la casa y aquí no he podido quiero mandarle un saludo a él y a Erna a Estela que me alegro mucho que el gallego aunque sea poquito a poco pues vaya mejorando le mando un saludo y bueno pidiéndole a Diosito que se acabe de recuperar a Celsa Cunedo también a Gregorio Gregorio aquí está porque tú estabas llorando así que ya sabes a Raquel Reyes a Lisa a María Machado a Marie a Jennifer también le mando un saludo a Movilelo Perita ella me sigue desde el principio que abrí mi canal ella siempre me ha seguido pero la verdad que nunca sé decir el nombre de ella bien es Movilelo Perita si ella me está viendo que ella siempre me ve ella lo va a saber Anita Pera también te doy las gracias a ti que me llevas contadito ahí todos mis programas siempre me estás diciendo que es el programa tal el programa es cual a Leticia a Dalia a Nancy le mando muchos saludos a todos la verdad de corazón estaba leyendo aquí estaba leyendo aquí porque el día que fui el día que el día que fui a la a la a la a la a Cuba Nostalgia también me habían escrito mucho y me habían dicho muchas personas de que no lo había saludado como Marisa Batista Olga a Ori a Luzardo a María Mercedes a María 40 que siempre está ahí pendiente de todas mis cosas siempre me está siempre me está comentando todo y la verdad que te doy las gracias o le doy las gracias a todos por el apoyo que siempre me dan Damián a ti te digo que me alegro que Damiancito no te deje dormir sí porque tú te pones como piconi así que me alegro que el niño no te deje dormir y ayuda a Carmencita porque tienes que ayudar a Carmencita a la pobre que es la que tiene el trabajo fuerte de la casa así que ya saben entonces mi gente en lo que ya está nuestro pescadito que casi que está oliendo vamos a irnos a un corte comercial mientras yo le voy echando la cebollita Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos donde tu dinero rinde más y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos el precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente encuentra tu tienda en tu localidad Mercado Presidente no me canso de decirlo grande entre los grandes entonces mi gente esto está listo ya miren como ha quedado nuestro pescadito nuestras sardinas miren las sardinas nuestras nuestras merluzas han quedado divinas miren ya en lo que estábamos en el comercial pues le eché un poquito más de cebolla aquí tenemos un poquito de perejil seco que aunque yo compré también del otro de la matica pero voy a utilizar el perejil seco ahora y se lo vamos a agregar un poquito por encima el otro día también estaba leyendo unos comentarios que me había mandado una seguidora por por mi página de por whatsapp me había mandado unos mensajes que me estaba diciendo haciéndome unas recomendaciones y bueno pues le doy las gracias le doy las gracias a todas las recomendaciones que me hizo y y obviamente que las voy a tener en cuenta el jueves voy a ver si les hago una receta que me mandó una seguidora que me sigue también desde el principio que es de Venezuela y se llama se llama Mari y ella me mandó una receta que es bien parecida a una cosa que hacemos también en Cuba pero bueno ellos le tienen puesto otro nombre y se los voy a hacer igual le quiero decir a ustedes que si cualquier cosa que quieren que haga también bueno pues me lo dejen saber y poquito a poco pues lo iremos haciendo y a ti Michelle no te desesperes que voy a hacer tu arroz chino él me mandó una receta de un arroz chino pero con piña me dijo que queda muy bueno y obviamente yo se lo creo menos mal que no protestaron aquí por el olor a pescado ni nada menos mal porque ustedes saben que esto tiene un olor bien fuerte vamos a dejar la hojita de laurel en la en la cazuela y echarle todos los jacitos de pimiento que le da un sabor muy rico ahora le vamos a agregar un poquito de perejil para que le dé un tonito este perejil a mi me encanta además que no pasamos trabajo mi gente no pasamos trabajo picando ni lavando nada más es del pomito para para lo que vayamos a hacer ya ahora me dejan dicho en los comentarios si les gustó si no les gustó si se puede hacer con otro tipo de pescado que obvio que también lo pueden hacer con otro tipo de pescado porque yo lo he hecho hasta con los filetes de tilapia yo también lo he hecho los filetes de tilapia lo tienen que tratar con más cariño obviamente porque es una cosa que enseguidita cuando yo les hice el arroz ayer también les mostré que le estaba echando los filetes de tilapia y al final todos se desbaratan por eso cuando lo hacemos así de esta manera tenemos que tener más cuidado porque si te pones a revolver es revolver incluso les recomiendo que si lo van a hacer así que le hagan una salsa con menos vino para que le quede más seca porque como vieron no utilizamos ni agua nada más que con el vino y el agüita ya que suelte el pescado pues ya es más que suficiente así que bueno mi gente espero que les haya gustado las meluzas en salsa aunque no se las han comido pero bueno espero que les haya gustado ya saben que pueden ir allá al mercado presente y comprar paquetico hecho como ven mira da para unas cuantas personas así que pues nada ya no me queda más que decirles que les estoy muy agradecida que los espero el próximo jueves que me dejen dicho en los comentarios si les gustó y bueno pues si se embullan y lo hacen me mandan las fotos así que bueno ya saben los quiero mucho mi gente cuídense y chao pescado todo 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 Gracias.